Mi nombre es Ricardo Ernesto Aria Molina y me dedico al cultivo de plátano, piña, mango y caña de azúcar. Cuando iniciamos con esa manzana y media de plátano, pues ya que éramos nuevos en el cultivo fue un poco difícil y el producto que sacamos no fue un producto tan bueno como el que estamos sacando ahora, gracias a Dios y gracias al apoyo también que estamos recibiendo de Walmart. De parte de Hortifruti recibimos apoyo técnico, apoyo en las compras de nuestros productos y nos hemos ido extendiendo a 25 manzanas en plátano y esperamos para fin de año poder finalizar con 30 manzanas de plátano, 5 de piña y 5 manzanas de cultivo de mango. Gracias al apoyo de Walmart hemos logrado hacer este incremento en el cultivo. Hay un compromiso de parte de ellos en comprar nuestra producción y así como el compromiso nuestro en entregar un buen producto a Walmart para el consumidor final. Me siento muy satisfecho ya que cuando iniciamos con estos cultivos, eso era una de las metas que teníamos, generar fuentes de trabajo y en la zona pues creo que lo hemos logrado. De tener empleados, 12 empleados antes que solo había caña, hemos pasado a 22 empleados. Gracias al apoyo de Walmart eso se ha logrado. Están haciendo una gran labor para el país en apoyar al productor nacional.